El tráfico patrocinado por la firma Domínguez. Feliz tarde, hay demoras en el área de Fontana, en el 10 oeste entre Cherry Avenue y Haven Avenue. Al oeste de Los Ángeles sigue lento el 10, dirección este entre el 405 y Autopista 5, y al sur de Pasadena hay demoras por un accidente en el carril derecho del 110 Sur, pasando Orange Grove Avenue. Te informa, Erika Reina.